Arranca las competidoras de la novena en Go Fring Park, retrasa la favorita Sainte-Path Day, se queda última, pero bastante cerca, solamente dos cuerpos del primer lugar, por fuera Shata Star se va al primer lugar, ataca Gitana por el centro, se acomoda en el segundo, en el tercero Wild Lucky Lady, luego trata de acercarse por la parte interna, la llegó a Sainte-Path Day, mientras que la número 5, la llegó a Temerity, está en la última colocación, pero repito, el primer último es escasamente dos cuerpos y medio. Por fuera Shata Star, por dentro Wild Lucky Lady, están peleando el primer lugar, entre ellas aparece Gitana en 22-4, el primer cuarto de milla, muy contenida, Sainte-Path Day está en el cuarto, mientras que la número 5, Temerity, está última, pero bastante cerca, a solamente tres cuerpos del primer lugar, Shasta Star por la parte externa, Wild Lucky Lady por la parte interna, y Gitana por el centro, pelea en el primer lugar, se abre paso, la favorita Sainte-Path Day, cuando ingresan ya a la recta final de Go Fring Park, la novena de la tarde, por el centro, la llegó a Shasta Star, está en punta, ataca Sainte-Path Day por la parte externa, contra la puntera, Shasta Star se defiende, Sainte-Path Day corre mucho por el centro de la cancha, pero está crecida el 6 con Irada Ortiz, y no puede perder, ganó Shasta Star número 6. Segundo Sainte-Path Day, tercero Gitana, cuarto Temerity, última para Wild Lucky Lady.